¡Ahí viene ya el cacique! ¡Oiga un aplauso, un aplauso para el cacique y hogar de día! ¡Para ti cacique en tu vida! El cantante vallenato Diomedes Díaz se mantiene vivo en el corazón de su fanaticada debido a su repertorio musical Carisma, don de gente y cariño hacia sus seguidores Hoy el cantautor cumpliría 63 años El 26 de mayo es un día inolvidable para los diomedistas porque es el cumpleaños del cacique de la junta Diomedes Díaz Maestre nació el 26 de mayo de 1957 Así como lo dice su canción En la cuna de su humilde familia jamás pasó por la mente de Rafael María, su padre Que aquel pequeño se convertiría en el cantautor más representativo del folclor vallenato Hijo de la junta, corregimiento de San Juan del Cesar, en el sur de la Guajira Diomedes nació en las agrestes tierras de una finca llamada Carrizal Un domingo a las 7 de la mañana Diomedes era protegido por su tío Martín Maestre Otro grande del acordeón y la composición vallenata Tal parece que entre los años 1974 y 1975 Martín se entregó de lleno a la tarea de pulir a Diomedes Tanto en la composición como en el canto Y resultó buen alumno Tanto así que con su talento se consolidó como uno de los mejores artistas del género vallenato Diomedes Díaz nos dejó 183 canciones registradas Mostrando así su talento para componer Hoy su hijo Rafael Santos celebrará un concierto digital en vivo En homenaje a su padre e interpretará todos los éxitos más sonados del cacique Cumpliendo con las normas sanitarias y distanciamiento Rafael Santos Díaz en esta presentación estará acompañado de su actual acordeonero Julián Mojica, Rey Vallenato 2018 Y de Juancho de la Esprella Quien grabó al lado de su padre en 2003 en el álbum Pidiendo Día Los integrantes de su agrupación serán los beneficiados con esta iniciativa Puesto que el dinero recaudado será para suplir sus necesidades en esta época de pandemia debido al coronavirus Mis queridos seguidores, espero que este 26 de mayo toda la fanaticada de mi querido padre Diomedes Díaz Se conecten para que disfruten de este sentido homenaje musical al grande más grande de la música vallenata Donde estaremos cantando sus éxitos y están disponibles los saludos musicales Publicó Rafael Santos en sus redes sociales Su otro hijo Diomedes Dionisio lanza hoy una canción que le dedica a su papá y a todos los diomedistas Por otro lado, muchos de los seguidores de Diomedes hoy, 26 de mayo, desde muy temprano Se acercan al cementerio Jardines de Xeomo en la capital vallenata para rendirle homenaje Quien no se quedó atrás es su ex-manager Joaco Guillén Quien a través de un en vivo en su cuenta de Instagram mostró un gran arreglo floral Acompañado del hermano del cacique Elber Díaz El reino dice Nace un niño en el año 57 Y allá en la junta fue bautizado Hoy se conoce con el nombre de Diomedes Amigos, les saluda Diomedes Díaz Espero que te haya gustado el video No olvides suscribirte Activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias Yo soy Caterreyes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!